¿De verdad? ¿Me tiene en la casa hecho un asco? Venga, vamos Nos vamos de paseo En un auto nuevo Cuidado, que hay mierda en el suelo que está recogiendo la mamá Ven conmigo, nena En un auto, en un auto, en un auto ¡Ostia! Pero, chavales, ¿qué pasa? ¡Corre, insensatos! ¿Qué ha sido? He sido yo, señora A ver, señora, es culpa suya Estaba todo por medio ¿Cómo que estaba en medio? No, tío, vamos a pasarnos el Pokémon Te lo acabo de pillar Eh, pero yo elijo el inicial, ¿eh? No te pase La liga Pokémon con un solo Pokémon, brother Con un solo Pokémon Imposible, acaba de salir hoy Pues sí, porque mi tío trabaja en game Y me lo pasa hace una semana Es un fantasma si su tío no trabaja en game Si es que miente más que habla el tío Fantasma Pues vete El viernes, durante el día Al valle Arodirásico En la ruta 205 Y acércate a Drifli, flim, flon ¿Eh? Interactúa con él Cuidado con los ataques de tipo normal Tipo normal, tipo normal Tú eres tipo fantasma Pero si lo están leyendo en el móvil En la guía es a... Pues ya, ya me dirás Come cazado A Caterpita Al legendario Puse el turbo, pa Estás podido por dentro, perro A cordones, a cordones la zona Un segundo, chavales El cordón Tiene tormenta Aparta Ay, qué mareo Ay, qué mareo Coge, coge ¿Qué haces, Matt? ¿Qué? Como tú No, no, como yo no Eres un cerdo Si tienes razón, Matt El cochino eres tú Impresentable ¿Cómo huele eso, no? Sí, me lo ha regalado mi mamá Pero no te voy a dar Ah, no Pues ayer me vi la nueva de Spiderman Ripe cuando explotó Sí, toma, toma, toma Que yo no la he visto No me hagas spoiler, por favor No hacía falta, hombre No hacía falta Eh, habrás hecho los deberes, ¿no? Los deberes Un momentito Ignacio ¿Sí? Tú has hecho los deberes, ¿no? Sí los he hecho Pero no te los voy a dejar Ah, que no, ¿eh? No Ay Pues como ven la peli de Spiderman Ay Yo no la he visto, mira Tengo los deberes de Matt Los de Colo Y los que no mandó al profesor Pero se los he cogido Muy bien, muy bien, muy bien Cuando de pequeño querías pillar a Papá Noel Hoy viene Papá Noel Escuchadme Hoy es el día más importante de vuestras vidas Hoy es el día en el que voy a ver a Papá Noel No la caguéis Cebollete Perrete En posición Llegó el momento Papá Noel ¿Y los mirados? Mierda, niño Tú no eres Papá Noel Ho, ho, ho Voy a llamar a mis padres No, 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 no llames a nadie Mira, te doy un juguete Y hacemos como que no pasó nada, ¿vale? Dinero Anda menos listo el niño A ver, mira 50 oritos pa' ti, niño Esto es poco ¿Poco? Mamá Toma, toma Vos tus 50 y te callas, ¿vale? Más Mamá, mamá ¿Cuánto quieres? Pues el doble ¿El doble? Mira, niño Doble de hostias Te voy a soltar, ¿eh? Pues me das el triple Hoy amo a mi padre ¿Y si el padre no? No veas el niño Toma, anda Pues bueno Y no hay gracias Que no te quito más No, no Si yo me ha dejado seco No sé, que al final me ha salido hasta caro el robo Cuando tu amigo te roba comida Buenas noches Buenas noches Voy a esconder la comida que este gorrón me la roba Los muerdes A dormir Se llevan los muerdes Se voy a ir a la despensa Los gallitos para mí La clima He escuchado un ruido ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué haces ahí? Soy sonámbulo ¿Sonámbulo? Cuando tu amigo te roba comida Buenas noches Buenas noches Voy a esconder la comida que este gorrón me la roba Los muerdes A dormir Se llevan los muerdes Se voy a la despensa Las gallitas para mí La clima He escuchado un ruido ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué haces ahí? Eso es sonámbulo ¿Sonámbulo? Cuando te quitan la ducha Bueno, mientras tanto me voy a pegar una buena ducha Escucho algo Oye, ensañá Dame dos minutitos, hermano Ya termino ¿Dos minutos? Como en dos minutos no estés, verás Oye, que ya han pasado dos minutos Cinco minutos más ¿Cómo que cinco minutos? Mi paciencia se acaba Guapa Dame dos minutos Dos minutitos Mirás Te vas a llamar La menganza se sirve en un plato frío Serás hijo de po- Cuando tu abuela está sorda ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Epa, abuelita! Tu nieto favorito está aquí ¿Abuelita? Abuela ¿Hola? Madre mía, que sorda está esta mujer No se entera de nada Le voy a decir cosas aleatorias Lentejas Carapopo No se entera de nada Cinco meses después No, si ya Si es que yo sabía que por las amazonas Me iba a perder Uf, que hambre tengo ¿Ha dicho hambre? ¡Ya voy, nieto! Hola, hombre, tón ¡Abuela! Te traigo comida ¿Has traído comida? Lentejas al bombigas ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te quiero, abuela? Abuela, creo que viene un oso A mi nieto se le deja comer tranquilo Pero, abuela, ¿dónde vas? El fuego y del agua se han unido para poder enchufarlo de una vez Hoy lo lograré Eh, trampas no Respeto Pero, ¿pero esto qué es? ¿Que me gana? ¿Me gana? Ya tengo batería Cuando tu amigo te hace chistes del año nuevo Has asustado y todo Y tío, ¿qué tal? ¿Qué dices, Paquito? ¿Qué te cuentas? ¿Qué hacía desde el año pasado que no te veía? Es verdad Bueno, Paquito ¿Qué te parece si entramos y, yo qué sé Tomamos unos cafés y jugamos a algo? Claro, tío Venga Venga, tío Pasa Tío, gracias Uf, tu casa Hacía desde el año pasado que no venía Es verdad, es verdad Madre mía, lo que tendré que aguantar Oye, tío ¿Me haces un café? ¿Quieres un café? Marchando Gracias, eh Es que aún llevo desde el año pasado Sin tomar café Pues Ay, madre Buah, gracias, tío Oye, ¿te echas un Clash Royale? Que llevo desde el año pasado sin jugar al Clash Royale Es que soy un cachondo Bueno, tío ¿Me vamos a poner? ¿Qué? Buah, sí, tío ¿Sabías que llevo desde el año pasado Sin ver Netflix? No sé, tío ¿Cuál quieres ver? Pues no sé Todas son del año pasado Suscríbete al canal Suscríbete al canal Gracias.